Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electricizar Esos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Y yo busco una mujer apasionada El suspiro abre una boca enamorada Y el magnético a mi sello de una piel Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Un beso sincero para ti, mi amor